Pase lo que pase, sea lo que sea, ayúdame Pase lo que pase, sea lo que sea Tú me estás dando para mí, yo no te me voy a escapar Y para mí, yo no me voy a dar de cuenta La vida, por favor, no de la durabilidad Tú me estás dando para mí, yo no te me voy a escapar Y para mí, yo no te me voy a escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!